Así que estamos contentos de poder anunciar esta alternativa que no solamente tiene que ver con lo recreativo y con la diversión de los jóvenes sino que también con la formación, la prestación de servicios y todos los derechos que tiene el gobierno de la provincia de San Juan a disposición de los jóvenes. ¿Desde cuándo, cuándo se da y cuáles son los escenarios donde van a estar? Bueno, nosotros arrancamos el 16, hay propuestas que tienen que ver con charlas, con actividades recreativas tienen también que ver con algo conmemorativo, el 16 de septiembre para nosotros es un día caro los sentimientos que tienen que ver con la noche de los lápices, por eso que a partir de este momento tenemos que formar una brigada que va a visitar casi todas las secundarias de la provincia de San Juan tanto públicas como privadas, no solamente para concientizar sino también para promocionar lo que es la Semana de Juventudes y aclarar, que esto es muy importante de todos aquellos jóvenes de la provincia de San Juan, jóvenes y familia también que quieran acceder a las actividades que vamos a desarrollar, a los concursos que vamos a hacer como así también para retirar su ticket, tienen que hacerlo en la página oficial de la Dirección de Juventudes tienen que registrarse y sacar el ticket ahí. ¿Por qué hacemos esta metodología? Porque nos sirve siempre tener la información de cuánta persona se va acreditando y obviamente es un incentivo para que los jóvenes puedan participar de los otros sorteos. Sí, brevemente la grida de artistas que son los momentos más esperados y la fruta del postre de Carlos Díaz. Sí, tenemos el 18, el 16, tenemos Peces Raros, también es una banda muy convocante y bueno, tenemos alternativos con DJ, algo más indie, va a estar situado en lo que es en el skatepark de Posito, lo que es el 18 en el predio conformado, en el estacionamiento que da detrás del estadio Bicentenario o de la construcción del Relódromo, en ese lugar va a ser el predio que el 18 va a tener como la frutilla del postre Emilia Mernes, que es una joven que la está rompiendo a nivel nacional e internacional y bueno, obviamente una grilla complementada con artistas de lujo que tenemos en la provincia de San Juan, artistas locales y el día 21 tenemos una grilla mucho más ampliada, el horario ha variado, arranca a las 12 horas donde solamente los jóvenes pueden ingresar, no solamente van a tener el espectáculo sino también van a tener una feria interministerial donde van a poder conocer sobre los servicios, vacunarse, hacer el DNI y otro tipo de cosas más, van a haber escenarios alternativos en la feria y también vamos a tener un intermedio, es decir, en la tarde de ese día vamos a tener ICIA, que es un artista trapero, muy convocante también a nivel nacional y posteriormente al finalizar ICIA ya vamos a tener la banda Que Locura y obviamente con cortina y todo complemento de la grilla con artistas locales. Allí compartíamos entonces al director de juventudes de la provincia, Emiliano Paradiso, que daba todo el organigrama ya listo de las actividades para estos días que arrancan, varios días antes del 21 de septiembre. Pero para seguir con el tema vamos a conocer también lo que anunciaba sobre estos festejos para los jóvenes y los no tan jóvenes como decíamos el propio ministro de desarrollo humano de la provincia, Fabián Avallay, en esta conferencia en la que ya se daba...